¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este martes. El Fondo de Internacionalización de la Empresa del Gobierno de España otorgará a la Municipalidad de San Salvador 20 millones de dólares para la construcción de una planta de residuos sólidos e implementar otros proyectos estratégicos que permitan avanzar a sus planes de recolección de desechos sólidos. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, explicó que estos fondos fueron gestionados durante la visita que realiza en Madrid, capital de España, lugar que visitó con el objetivo de buscar inversión y cooperación para beneficio de los capitalinos. La Fiscalía General de la República, en conjunto con autoridades policiales, realizaron la madrugada de este martes 28 el operativo denominado Hollywood 2. Este se desarrolló en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, La Libertad y Cuscatlán. Por medio de la unidad de patrimonio privado de la oficina fiscal de Santa Ana, teníamos programado un operativo del programa Hollywood que operaba en los municipios de San Salvador, específicamente en San Marcos y en Chalatenango, en Nueva Concepción. Hemos impactado el programa Hollywood, programa San Marcos, Clicas, programa de bases, en Atiquizaya, Chalatenango. En total, 20 peligrosos delincuentes fueron capturados y 20 más que estaban en prisión fueron intimados. Dentro de la investigación ya detuvimos a nueve cabecillas. Dentro de los más importantes tenemos al player, al invicto que fue extraditado hace poco de Estados Unidos, el viejo chocolate conocido así, el driver, el fraile. Los delitos que se le atribuyen a este programa son homicidios agravados, proposiciones y conspiración de homicidio, proposición y conspiración en el delito de extorsión, tráfico ilícito, actos preparatorios, tenencia, portación o conducción de armas de guerra. Durante el operativo, las autoridades reportaron la incautación de tres motocicletas, diez teléfonos celulares, tres USB, una tablet y mil novecientos dólares en efectivo. Por medio de una rueda de prensa y sin responder preguntas al expresidente de la Asamblea Legislativa y diputado de la fracción de Arena, Norman Quijano, se pronunció ante la solicitud de antejuicio y desafuero para su persona solicitado por el fiscal general y considera que es víctima del poder. Quiero reiterar lo que he dicho desde el primer acto en este teatro, que es parte de una conjura. Nunca negocié con pandilleros, nunca busqué ningún beneficio particular y menos quise alterar el resultado de la elección. Nunca financié y nunca toqué un tan solo centavo durante la campaña presidencial. Todo esto se ha centrado en un video de una reunión que sostuve con la Red Nacional de Pastores, el que pedí formalmente ver y que me fue negado por la Fiscalía. Todo el requerimiento se sustenta en las declaraciones de un criminal, frente a la palabra de una persona que toda su vida se ha dedicado a trabajar, a servirle al país y a cumplir con la ley. Desde el primer momento dije que esta era una conjura y lo sostengo, soy víctima del poder. Al gobernante este caso le presenta una magnífica oportunidad de ganar, ganar. Si soy absuelto, este sujeto dirá que nos unimos los mismos de siempre. Y si me condenan, que se cumplió lo que había venido diciendo. Quijano podría ser investigado por las presuntas reuniones con líderes de las pandillas en el año 2014, donde supuestamente les ofreció dinero a cambio de votos cuando Norman era candidato presidencial. Y tres policías y 16 civiles permanecerán en prisión provisional. Tras ser acusados de pertenecer a una banda dedicada al sicariato y exterminio que operaban tres municipios, el Departamento de La Paz. Bueno, básicamente estas personas se ubicaban a sujetos de aquellos que se unían que eran miembros de malas o pandillas y montaban toda una coordinación a respecto de darle vigilancia, seguimiento. Y es así, una vez que tenían ubicados, viendo toda esa coordinación, es de que procedían ya a decir el día que iban a ser asesinados. A los policías en concreto se les atribuyen un triple homicidio. A los militares se les atribuye un caso donde hay tres víctimas de una propulsión, porque debido a la reacción policial no se evitó la muerte por estas personas. En este caso no hay testigos criteriados, vale la redundancia. El policía no ha hecho uso de esa figura. Hay testigos, pero no son testigos criteriados. La Fiscalía dice que tiene entre las pruebas para este caso enlaces de llamadas telefónicas que establecen la participación de los acusados, así como testigos presenciales, las cuales son consideradas pruebas suficientes para incriminarlos. Mientras la audiencia se realizaba, familiares de los detenidos protestaban en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta luego. Noticias LPG